El cine tiene la capacidad de crear imágenes, escenas que perduran en el imaginario colectivo durante muchísimo tiempo aunque no hayamos visto esa película en concreto y creo que Avis es el ejemplo perfecto. Gracias al uso de los efectos visuales y ser una de las primeras películas en crear pues con forma humanoide acuática un ser en efectos visuales marcó toda una generación y desde luego sorprendió muchísimo a los espectadores en las salas de cine en 1989. La mítica escena del extraterrestre con el agua que simula la cara de nuestra protagonista y esa interacción entre la prota y el agua es algo que eso que aunque no hayas visto Avis reconoces, ese momento ha perdurado en la historia del cine y bueno pues como este hay muchísimos más, por ejemplo El Caballero en la película del secreto de la pirámide, una película que amo muchísimo o por ejemplo Trinity al principio de Matrix cuando pues va a dar la patada al policía y levita, vamos a decirlo, vuela en el aire antes de darle la patada son momentos que marcan la historia del cine gracias a los efectos visuales y gracias a quererse arriesgar en contar algo de una manera diferente algo que no estaba pues establecido, vamos a decirlo así y con Avis, James Cameron pues la verdad es que rompió bastantes moldes ya no solo con los efectos visuales, también con la grabación, esos tanques de agua esa pues vamos a decir pequeña tortura para los actores porque de hecho Ed Harris casi estuvo a punto de ahogarse, etc. o sea de verdad que ocurrieron muchas cosas en el rodaje de Avis pues bueno, pues esa película ha marcado muchísimo y es verdad que aunque fue un fracaso en su época pues ha perdurado durante todos estos años ahora nos llega en 4K esta edición más concretamente gracias a 20th Century Studios y que aquí en España distribuye Divisa Films pues nos llega esta edición 4K con la película por primera vez ya no solo en formato 4K también en formato Blu-ray porque nunca llegó a salir en alta definición de hecho hasta el momento únicamente teníamos esta edición y una simple pero en formato DVD yo tengo que reconocer que esta película Avis no la había visto hasta hace relativamente poco de hecho cuando me compré esta edición en DVD de segunda mano en plan ha llegado el momento y aquí tienes que ver esta película no puedes estar más tiempo sin verla había visto escenas y como os he dicho la escena mítica del agua pues recordaba haberla visto y seguramente habría visto la película en cachitos en la tele en algún momento en un VHS, etc. pero no tenía el recuerdo de haber visto la película entera hasta eso hasta que me compré esta edición DVD que por cierto es terrible o sea esta edición en formato doméstico de Avis creo que es una de las peores ediciones que se ha editado vamos, en la historia del formato doméstico porque no respeta absolutamente nada y se ve fatal o sea es que es un cuadro de hecho para poder verla bien tienes que hacer zoom a la imagen para que ocupe lo que viene siendo la pantalla porque si no lo ves hiper mega pequeñito no es anamórfica la imagen o sea de verdad que es horrible horrible así que mi primera experiencia viendo Avis no fue totalmente buena vamos a decirlo hasta la llegada de esta edición que es todo un regalo para los que amamos el cine para los que amamos la ciencia ficción para la gente que adora a James Cameron de verdad que esta edición es un lujo pudimos verla el otro día y quise esperar un poco porque nos hemos mudado y bueno pues hemos cambiado la tele y todo ahora tenemos una tele nueva así que estaba esperando el momento de poder ver la película en las condiciones que yo quería y de verdad que ha sido increíble o sea aquellas personas que deis muchísima importancia a la imagen en las películas cosa que es mi caso de hecho doy más importancia a la imagen que al sonido no quito importancia al sonido pero es verdad que en la imagen le doy muchísima importancia y de verdad que ha sido increíble hemos visto la película en su versión extendida que son 30 minutos más ya llega a las 3 horas de metraje y de verdad que no se me hizo pesada en ningún momento pero bueno este vídeo sobre todo es para hablaros de cómo se ve esto ¿vale? cómo se ve la edición de Avis en 4K ha habido muchísima polémica con los últimos lanzamientos en 4K de James Cameron ya no sólo esta sino mentiras arriesgadas Aliens y también Titanic que salió hace poco por bueno pues ese proceso de remasterización que han tenido y el uso pues de diferentes herramientas para quitar el ruido para quitar el grano para limpiar la imagen el uso de inteligencia artificial etcétera así que ha habido bastante polémica sobre todo porque bueno pues mucha gente ha visto las películas y ha notado con que la piel era muy cerámica con que no era muy real y tengo que decir que por lo menos con Avis que es la película de la que os voy a hablar en este vídeo yo he disfrutado muchísimo con la imagen de verdad no he visto esa piel cerámica en ningún momento tiene unos primeros planos que son brutales que se ve la textura de la piel de verdad que no pierdes detalle en ningún momento pero ni en los primeros planos ni tampoco en los planos generales que de verdad creo que es que nunca se había visto esta película como ahora ya os digo que vimos esta edición DVD y estaba llena de ruido en las escenas oscuras los negros eran terribles bueno creaban como halos de píxeles de verdad que era horrible o sea horrible no recomiendo a nadie ver Avis por primera vez en DVD y en la edición 4K todos esos problemas son inexistentes de verdad que el nivel de detalle de contraste de colores es una peli muy oscura así que es muy importante que se mantenga la fotografía original y que los momentos de luz den suficiente luz para poder ver bien los detalles que hay en pantalla y de verdad que lo han conseguido con esta edición muchísimo yo de verdad que os la recomiendo un montonazo yo entiendo que hay gente pues que todos estos procesos vamos a decir de limpieza en las imágenes no lo llevan bien vale que quieren ver las películas pues como se rodaron o como se vieron en el cine la primera vez con ese grano tan característico del cine que yo adoro las películas con grano pero es verdad que si el director de una película el responsable de una película decide que en las remasterizaciones o restauraciones ese grano se vaya afuera yo no soy quien para decirle que pues no que no lo haga al final es una película de James Cameron él ha supervisado parte no sé si todo el proceso de remasterización si ha habido otros encargados en el equipo pero al final han dado luz verde a esto porque querían la imagen nítida la imagen sin ningún tipo de ruido y bueno ya sabemos que hay directores a los que no le gusta eso quieren una imagen lo más limpia posible como si estuviese rodada pues con cámaras digitales de hoy en día y bueno pues es una decisión suya será correcta será incorrecta podrá gustarnos o no pero al final es lo que nos ofrece esta edición más concretamente y yo de verdad que es que la he disfrutado muchísimo me gusta ver las pelis sobre todo cuando son tan oscuras que se vean bien que no pierda detalle en la imagen si no tiene un proceso de remasterización muy bien hecho etcétera puede pues tener una imagen bastante yo digo rota vale porque se ven esos halos como os digo de píxeles que ahora no me sale el nombre tiene un nombre que ahora mismo no me sale pero que ahí pueden aparecer muchos defectos en la imagen de hecho hemos visto series nuevas como juego de tronos que en su última temporada que era muy oscura tenían muchísimos problemas en las escenas oscuras por eso mismo porque salían esos macropíxeles en pantalla y eso es algo que yo no soporto para nada y hace poco también vimos una película que creo recordar que era Fall la de las dos chicas que se subían a la antena esta enorme también las escenas nocturnas tenían muchísimos problemas de píxelación y eso es algo que yo no puedo soportar porque me pongo muy nervioso y tenía cierto miedo por Avis no por el formato 4K que normalmente pues evidentemente tiene más capacidad los discos etcétera no suele ocurrir esas cosas pero tenía cierto miedo por ser una peli tan oscura si hacen en algún momento por ejemplo Esfera también tendré ese temor de a ver cómo se ve la imagen porque necesita muchísima limpieza la imagen en general también os digo que es que no paré de comparar esta edición con esta y entonces evidentemente o sea no exagero cuando digo que esta es una de las peores ediciones que nos ha llegado en formato doméstico porque es que es malísima de verdad y bueno respecto al sonido la vimos en versión original la vimos en inglés la pista Atmos es maravillosísima de verdad es súper clara los efectos sonoros escuchan súper bien no sobrepasan en muchas ocasiones los niveles de los diálogos que hay muchas películas en las que estás escuchando y de repente los diálogos no los escuchas claramente porque todo el sonido de alrededor está muchísimo más alto aquí está todo perfectamente que eso además debajo del océano vale porque la peli transcurre pues en las profundidades del océano después de que un submarino fuese atacado por algo desconocido de verdad que el sonido es brutal y es que no le saco ningún pero a esta edición ninguno tiene un montón de extras que yo no he podido verlos todavía todos me puse hace unas semanas algunos de ellos pero eso tiene bastantes de hecho tiene un tercer disco está el 4K el Blu-ray y luego hay otro disco Blu-ray con extras los que había en esta edición en DVD no sé si están todos los que había en esta edición o son nuevos tendré que investigarlo para comparar un poco entre ambas ediciones pero eso tiene un disco repleto de extras que iré viéndomelos pues poco a poco porque no me da la vida para verlo todo de hecho ayer iba a verme algún extra más pero decidí ponerme la peli Mentiras Arriesgadas que os hablaré en otro vídeo de esa edición y nada eso o sea de verdad que es una edición que es verdad que entre las tres últimas ediciones que han sacado entre esta Mentiras Arriesgadas y Aliens dentro de la polémica esta era la que menos estuvo salpicada pero aún así había muchísima gente quejándose de los planos generales más que de los primeros planos de los generales y es verdad que por ejemplo os adelanto un poco de Mentiras Arriesgadas es verdad que en Mentiras Arriesgadas si he visto algún pequeño defecto en la limpieza esa del ruido del grano etcétera en los planos generales los primeros planos maravillosos y en esta es verdad que se mantiene durante toda la película el buen trabajo que han hecho yo desde luego no he detectado ninguna escena que diga ¡buah! esto está fatal en general la imagen es increíble al igual que me lo pareció en Titanic que cuando la vi me quedé flipadísimo porque de verdad que el nivel de textura que se consigue en Titanic es brutal en Avis creo que el nivel de detalle que se consigue en los planos generales es increíble de hecho es lo que más me llamó la atención más que los primeros planos que normalmente son los que más llaman la atención porque ves la piel los poros de los actores etcétera creo que los planos generales de Avis es que son geniales de verdad o sea poder ver ese iba a decir estación subacuática pero no es bueno si es una estación subacuática pero que se mueve que se transporta el nivel de detalle en esos habitáculos es maravilloso y además con el agua maravilla de verdad o sea yo me he quedado gratamente sorprendido con esta edición 4K después de toda la polémica creada lo mejor en estos casos siempre es verlo para ver si os gusta esa remasterización o no si de repente notáis que ha perdido cierto encanto vamos a decirlo pero de verdad que para mí la peli ha ganado muchísimo pero muchísimo comparado con la edición que teníamos anteriormente y nada eso creo que hasta aquí este vídeo hablando un poco de la edición 4K de Avis tengo muchísimas ganas de ver Aliens es la única que me queda por ver que creo que también puede ser brutal porque también es una peli muy 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 oscura así como mentiras arriesgadas tiene más escenas diurnas tanto Aliens como Avis son muy oscuras así que bueno veremos veremos qué tal esa entrega de Aliens y nada eso esta edición ya está a la venta está a la venta en todas partes de hecho aquí abajo en la cajita de descripción os dejo enlaces de Amazon FNAC etcétera por si queréis haceros con la edición de Avis y y nada que es que es la mejor opción para ver esta película de verdad esto no vale para nada a no ser que los extras sean diferentes pero de verdad que esta edición es una patata pero una patata como una casa o sea en fin de verdad tantos años coleccionando DVDs y películas en general Blu-rays etcétera nunca me había encontrado con un disco tan malo o sea y eso que en su momento nos quejamos mucho de los DVDs que eran de doble cara que de hecho Warner en sus series lo usaba muchísimo en Friends el Ala Oeste Urgencias etcétera el doble disco por los dos lados también hay alguna película como Asesinato Asesinato en la Casa Blanca era no me acuerdo como se llamaba la película de West Nights pero bueno esa peli también tiene de doble cara porque por una cara la puedes ver en 4 tercios y por la otra en 16 novenos y bueno mucha gente odiaba sus discos pero de verdad que esto o sea es que no tiene nombre de verdad os lo digo no tiene nombre lo bueno que tiene un libreto esta edición porque los discos los discos no valen para nada pero bueno que eso la edición 4K nada nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo este vídeo es un poco diferente al resto de vídeos que he hecho hasta ahora si os gusta pues me alejaré muchísimo voy a empezar a preparar ahora el de mentiras arriesgadas y nada que nos vemos muy pronto aquí abajo en comentarios podéis dejarme vuestros comentarios como siempre y en la cajetilla de descripción tenéis otros enlaces a otras redes sociales como Twitter Letterboxd Instagram etcétera por si queréis seguirme por ahí y nada que me ayudaréis muchísimo si os suscribís aquí abajo le dais a la campanita y por supuesto si compartís el vídeo así que nada nos vemos muy pronto adiós que nos vemos